Bueno, ahí estamos poniendo para transmitir un video Me vi tranquilos Deben entrar a tu página Ahora ya estamos conectados Sí, y se ve Podés no tener Facebook Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo va? En un ratito vamos a dar unos minutos Para que puedan ingresar personas Saludarnos Estamos, lo que ven ustedes A su izquierda Por ahora Yo hay algunas estadísticas de Facebook Me cuesta entenderlas Así que vamos a esperar un poquito más Personas Espectadores que están Que quizás sea de Colombia Estamos con la doctora Nidia Aristizábal Vallejo ¿Cómo va Nidia? En el primer minuto Así que nos vamos a dar unos Segundos y un tiempo Para que de a poquito se vaya sumando la gente Ya se van sumando más personas Y en el Día de la Mujer Primeramente Vamos a aprovechar Para saludar y felicitar A las mujeres El CEPRAM A las mujeres que nos estén viendo A la doctora Nidia Aristizábal Vallejo También Y que me decía Nidia Que hoy Ha sido también Una mención al COVID Que sea un día de igualdad En género En relación a las mujeres Encime Nidia Te voy a volver a presentar En un ratito Acá ya hay algunos mensajes Que antes que empecemos Vamos de Lorelly Andrea Dice doctora Nidia Es un gusto escucharla Muy buenas tardes Te saludan Buenas tardes doctora Nidia Ah te dicen doctora Nidia Es un mote afectuoso Bueno entonces Vamos De a poquito te decía A presentar nuevamente La doctora Nidia Aristizábal Vallejo Ella es doctora en psicología Egresada de la Universidad de Salamanca De la tradicionalísima Universidad de Salamanca También es magíster en gerontología social Egresada de la Universidad Autónoma de Madrid También es psicóloga Tu título de grado ¿Dónde lo obtuviste? ¿En qué universidad en Colombia? En la Universidad Católica de Colombia Ajá Y la licenciatura en gerontología En la Universidad Católica de Oriente O sea de todo Tiene el título de licenciatura en gerontología Tiene el título de psicóloga De gerontóloga Doctora en psicología Bueno muy buenas tardes Feliz día a todas las mujeres Dicen hola buenas tardes los dos Soy Juli Mariano Ex alumna de Andrés del Ceprán ¿Cómo les va a todas? Bueno y de a poquito se va sumando gente Y vamos a decir el porqué ¿No? Hay muchísimas posibilidades de cuando uno organiza Y algunas tienen que ver con Qué charlar Nidia Desde hace mucho tiempo que la conozco Siempre he trabajado sobre los prejuicios Los estereotipos Y los mitos que hay en torno a las personas mayores Y bueno nos parecía bien Que dado que el colectivo de personas mayores Es un colectivo muy diverso Pero si tiene algo muy fuerte Es el sesgo por el género Porque cuando hablamos de personas mayores Hablamos de varones y de mujeres también Pero en términos colectivos Gran parte son mujeres Entonces por eso le pusimos al conversatorio de hoy Prejuicios sobre envejecimiento Y especialmente en mujeres Bueno ahí te están saludando Bueno gracias Irene, Norma, Juli Bueno varias personas que se están uniendo de a poquito Y después esto también se repite en el Facebook del Ceprán Así que bueno bienvenida Muchísimas gracias por acceder a la invitación Nidia Y bueno desde En realidad no desde Bogotá Sino desde Chía ¿No? Porque es ahí es donde estás Así que bueno ¿Cómo estás Nidia? Buenas tardes Bueno mil gracias Andrés por invitarme Es un gusto volver a verte Y qué rico compartir con todas y todos Este momento Pues aquí viviendo Conviviendo con esta nueva vida Con esta nueva cotidianidad del COVID Y el mensaje de la ONU O el tema de la ONU Es mujeres líderes Por un futuro igualitario En el mundo del COVID Entonces muy interesante El que se tome el COVID Precisamente por todos los problemas Y la violencia que hay hacia la mujer Y que se ha hecho muy evidente Con esta pandemia No solo en las jóvenes Sino también es impresionante El número de casos En personas mayores Hombres y mujeres por supuesto Pero generalmente Son las mujeres las que Están siendo más afectadas Sí, por eso decíamos que El tema Obviamente además por el Día de la Mujer Que muchas están saludando Buenas tardes Buen y feliz Día de la Mujer Yo espero que sea un día feliz Para muchas mujeres Pero además deseo Que no sea un día infeliz Para tantas otras Como vos decías Que o son víctimas de violencia O de encierros Y que esto también En términos Hay que decirlo Cuanto más grande es una persona Es más probable que sea mujer Y cuanto más grande es Tiene mayor fragilidad Entonces Las consecuencias Que puede vivir en encierros O en situaciones De este tipo Hacen que sea más vulnerable Digo, por eso Que la declaración Tiene que ver Con que sea prioritario Hacia lo igualitario Entre varones y mujeres Ajá Claro Y es que además El envejecimiento Está feminizado Nosotras las mujeres Vivimos en promedio Entre 6 y 8 años más Que los varones Entonces Claro Hay una feminización De ese envejecimiento Y esa feminización Pues tiene que afectar Nidia Y para empezar Hablando sobre el tema Uno cuando habla De prejuicios Es como que uno Podría clasificar Que existen prejuicios Estereotipos Y mitos ¿No? ¿Cuáles son las cosas En común? ¿Y cuáles son las diferencias Entre lo que es un mito? ¿No? Un prejuicio Y un estereotipo En general Después vamos a hablar Hacia quiénes Claro El mito Pues es algo Que se Está muy relacionado El mito Con el estereotipo ¿Sí? Porque es Es más cultural Y se da más En la parte social Es creado Por la sociedad Y por las Y claro Tiene que ver Las diferentes sociedades Y el prejuicio Pues su nombre Lo dice muy clarito Es Tiene una carga Emocional grande Y va en contra De esa persona Mucha gente Solamente con mirarte Sin ni siquiera Conocerte Por apariencia Emite Ese prejuicio Entonces Si eres muy derecha O tienes una postura Muy erguida Dicen Es que es Odiosa Es altiva Y ni siquiera Te han hablado Entonces Por una apariencia Ya hay un prejuicio O Porque perteneces A una etnia A un sector Y ya Con eso Tienen Para emitir Entonces El prejuicio Es más Tiene un componente Más emocional Los estereotipos Son más culturales Cognositivos Y comportamentales Tiene que ver Más con eso Pero entonces Si podríamos decir Que Hay como tres Cuestiones ¿No? Una Cómo uno se comporta Con ese tipo De personas O sea Qué reacciones Tiene Si le da Por agredirla O por Ser cortés O descortés Qué emoción Produce O sea Es de rechazo O de simpatía Y a su vez Qué creencias Tiene Sobre esa persona Y el grupo De personas A la que pertenece Esos tres Serían los componentes ¿No? El afectivo Emocional El cognitivo Y el Actitudinal El comportamental ¿No? Entonces En el estereotipo Es una simplificación De un grupo Y en el envejecimiento Esta simplificación Estos estereotipos Atañen a hombres y mujeres Porque ambos estamos Hombres, mujeres Y sectores LGBTI Porque hay que incluirlos Todos estamos Influenciados Por el desarrollo Y el envejecimiento Humano Por supuesto La mujer Tiene un estereotipo Más Hay un sesgo Más grande Por esos roles Precisamente Por lo que estamos Celebrando hoy O celebrándonos Conmemorando Porque fueron Las mujeres Confeccionistas Las que Murieron Y lograron Unos avances Para nosotras Las mujeres Y siguiendo con esto Nidia Hay una cuestión Que a mí me parece Que es importante Que si pudiéramos Explicar Algunos De los procesos Psicológicos En la base De los prejuicios De los estereotipos Digamos Hay muchas Generalizaciones Arbitrarias ¿No? Es decir Como tuve una mala Experiencia Entonces esta La proyecto en todos Como si fuera un colectivo Homogéneo Y hay muchos De los mecanismos Proyectivos O sea Pongo en el otro Como si fuera La proyección De una imagen De una pantalla Eso que temo Que detesto Que me da bronca O que me da miedo ¿No? Sí Sí Bobois lo decía Bobois decía Que le tememos A la vejez Y como hay un culto Tan exagerado Hacia la juventud No porque tengamos Que ser antagonistas Porque hay prejuicios También de nosotros Los mayores Hacia los jóvenes Pero ese temor Y ese espejo En el que nos miramos Entonces preferimos Rechazarlo Y por eso La importancia De los estereotipos Y del edadismo Porque si nosotros Seguimos perpetuando Esos estereotipos Negativos Hacia llegar A la vejez Porque el envejecimiento Empieza con la vida Misma y termina Con la muerte ¿Vale? Pero llegar a la vejez Es seguir envejeciendo Y desarrollándose Entonces Si nosotros Perpetuamos Esos estereotipos Negativos Pues nos vamos A comportar Acorde a eso Que socialmente Nos están diciendo Y eso Pues ya lo han Estudiado bastante Levi y Rocío No lo decía En la conferencia En el conversatorio Anterior Según Levi Las personas Que tienen Unos estereotipos Negativos Van a vivir Tienen 7.5 años Menos De esperanza De vida Que los que Tenemos Una expectativa O unos estereotipos No negativos Porque también Hay estereotipos Positivos ¿Sí? Un estereotipo Positivo Pues decir Que todos los mayores Somos sabios No Tenemos experticias Saberes Pero tanto Como sabios No lo sé En principio La literatura Dice que no Que la sabiduría Es algo excepcional A cualquier edad De la vida ¿No? Cuando uno es adulto Puede Tener respuestas Sabias Se lo investigó Bastante A los 70 A los 50 A los 60 Pero parece Que si hemos sido Un poco tontos Un poco necios La vejez No nos trae Sabiduría Per se ¿No? Ese es un estereotipo Positivo Es un estereotipo Positivo Y lo decía También Cicerón Que me encanta 44 antes de Cristo Él decía Que no son las canas Y las arrugas Las que te dan El saber O el poder ¿Sí? Que eso no es cierto Tú Tienes Todo esto es En el transcurso De vida Y no somos diferentes A lo que fuimos antes Seguramente estamos cosechando Si hacemos la comparación Con el agro Estamos cosechando Todo lo que hemos hecho En el transcurso De vida No necesariamente No es porque Cambiemos Yo Que soy ya Una mujer De 64 años Pues no creo Que haya cambiado Radicalmente A como he sido Durante mi vida ¿Sí? Eso Que dice la gente No es que ya Soy viejo No Creo que Que depende Cómo me sienta Y cómo Me quiera Cómo me acepte A mí misma Y cuál ¿Cuál es el mecanismo Tan fuerte Que puede producir Que si yo tengo Creencias negativas Sobre mí mismo Y mi propio Envejecimiento Pueda aún Vivir menos O sea Cómo incide En esto Para que se refleje En la disminución Por ejemplo De la expectativa De vida Claro Porque entonces Tú empiezas Esa es la profecía Que se autocumple ¿Sí? Entonces Tú piensas Que llegar a la vejez Tienes pérdidas De memoria Yo lo he estudiado Con el Los estereotipos Aplicando el CEMBE Que es un cuestionario Producto de una tesis Doctoral en España Y validado Aquí en Colombia Y mira Que me he encontrado Tres aspectos Interesantes Es inevitable El deterioro Conocitivo No hay interés Por el sexo O sea Que nosotros Los mayores Nos volvimos Asexuados Y Las personas mayores Se vuelven Como niños Y son chochos O necios Entonces Si tú Los estereotipos Tienen ese Gran inconveniente En que la gente Empieza a comportarse Y debe ser coherente Comunicitivamente Con eso que se piensa Entonces Empieza a dar respuestas De acuerdo a lo que Socialmente Se está marcando Y nos hace mucho Daño Esos modelos Deficitarios Deterministas Que nos dicen Sí Los viejos Y nos homogenizan Esa me parece A mí Que es Uno de los Problemas Grandes Que tenemos Porque Definitivamente La población Va a envejecer Y va a llegar A la vejez Pero ¿Cómo queremos Llegar a la vejez? Con estos Imaginarios Estereotipos Y prejuicios Tomando en consideración ¿Me escuchás ahí Nidia? Sí Tomando en consideración Esto Vamos a ver Si queda claro Si yo creo Que Cuando sea mayor Se va a disminuir Mi posibilidad O mi interacción sexual O sea Posiblemente Me retire De la Vida sexual O empiece a darme Como asco O empiece a darme Como rechazo Pensar Que una persona Con el cuerpo De una Persona vieja Donde no tiene La misma característica Que la juventud Donde el físico Se ha caído Entonces puede Que me parezca Asqueroso O puede Que me parezca Sucio Entonces El comportamiento Hace que yo evite Eso Que creo Que es malo Ese sería Como el razonamiento Sí Claro Porque mira Yo lo experimenté Con los estudiantes De psicología Yo les decía Bueno Y las relaciones Sexuales De sus papás Y me decían No, no, no ¿Cómo hace que Mis papás Tienen relaciones Sexuales? Entonces yo le decía Al estudiante Pero mira Yo soy mayor Yo tengo Relaciones sexuales Por supuesto Yo no me he vuelto Asexual Y me decía No doctora No hablemos de eso Dejemos ese tema A un ladito Entonces Mira Cómo los jóvenes Tienen Y yo sí lo he medido Porque yo he hecho Las investigaciones Y seguimos Perpetuando esto A mí me impresionó En un grupo De precisamente De psicólogos Que trabajan En No sé En Argentina Cómo se llame En Colombia Son comisarías De familia Donde se atiende Todas las problemáticas De la familia Y Normalizaron La depresión Entonces yo les decía No La depresión Es una enfermedad Y no está Normalizada Ni en la infancia Ni en En la edad adulta Ni en la vejez Entonces Cómo la normalizo Y después Una de las psicólogas Se acercó Y me dijo Ay qué pecaíto Con mi abuela Yo les dije Yo les dije Que eso no importaba Que eso era Los viejos Eran así Y que no Que era Estar deprimido Era normal Entonces Le dije yo Pues Revierte Lo que has hecho Y Ayúdale A la abuela A conseguir Una terapia O a que busque Una ayuda Entonces Vamos interiorizando Eso que pensamos O esos imaginarios Se empiezan A interiorizar Y por eso Es que Dice que se puede perder Esos 7.5 Años de vida Porque también Se percibe La salud Terrible La gente Hoy leía Un artículo Sobre refranes Y es bien interesante Cuando decimos Que no podemos Que el loro viejo No aprende a hablar Que es un dicho Muy común Entonces El loro no La persona vieja Y con todo respeto Lo digo A mí no me molesta Decir persona vieja Si aprende a hablar Claro Y aprende a leer Y a escribir Los que son analfabetas O aprendemos Estas nuevas Tecnologías Pero si tenemos El apoyo De la gerontagogía Que es diferente Pero si aprendemos Claro que aprendemos No al ritmo De un joven O de un niño No Porque es que No estamos En esa competencia Pero si aprendemos Y mucha gente Lo dice Ay no es que Yo a estas horas De la vida Para que aprendo Como que Para que aprendo Claro que Hay que seguir Aprendiendo Puede que nos Nos tome Un poquitico Más de trabajo Y lo digo Porque Yo no nací Con estos medios Tecnológicos Pero hay poquito A poco Nos hemos ido Adaptando Y eso Eso también Nos lo trajo El COVID Que nos ha tocado Aprender un poquitico Más de estos medios Tecnológicos Para comunicarnos En ese mismo sentido Nidia Si uno tuviera Que hablar De un conjunto De estereotipos Todo eso Se le suele llamar El viejismo ¿No? Sí Sí Ese viejismo ¿No? Es un término Que se acuñó Antes En Butler ¿Qué es Y cómo Se sostiene? Digamos ¿Qué otro tipo De prejuicios Hay? Vos decías Uno De que son Chochos O preguntan Tonteras ¿No? Que se disminuye El rendimiento Cognitivo Otros Que son Como niños Sí Entonces mira Este edadismo Es la discriminación De las personas Por la edad Incluso En este momento Estamos discriminando A las personas Que Ni siquiera Han llegado A la vejez Cuando están En el medio Laboral Porque Si vas a buscar Un empleo Te dicen No Hasta Máximo 35 Entonces Mira que no has llegado A la vejez Todavía no hay Un parámetro Cronológico De 60 O 65 Años Pero ya Te están discriminando Y el criterio Es la edad Entonces no puede ser Un criterio La edad O un Una Algo que también Se da mucho Es en la salud Cuando el médico Nos dice Mira es que su dolor De la pierna Es por la edad Y hay una Caricatura Donde la persona Mayor le responde No Su pierna Mi pierna Derecha Tiene la misma edad Y no me duele Entonces no puede ser El criterio La edad Tiene que ser Un criterio Diferente Y lamentablemente Los profesionales Poco nos formamos En Envejecimiento En desarrollo Y en vejez ¿Sí? Eso Creo que es Una de las Limitantes Y por eso También se Perpetúan Esos estereotipos La pérdida De memoria El que Hay demencia Senil Odio Y perdón la expresión Disculpenme Por haberlo Dicho así Pero es que Me molesta Mucho Que hoy 2021 Todavía Hablemos Como criterio Demencias En el Cuando no existe Esa Esa Clasificación Existe la demencia En el DSM Incluso Ya no hablan de Demencia Sino de Trastornos Neurocognositivos Entonces Eso Tenemos nosotros También como Profesionales O como Simplemente Amigos Empezar A desvirtuar Eso Que hay dependencia No necesariamente ¿Por qué Tiene que haber Dependencia? Lo que tú dijiste Hay vulnerabilidad Claro que hay Vulnerabilidad Pero no necesariamente Tenemos que llegar Todos A Ser A tener Demencia A ser Dependientes Y a no poder Seguir A tener calidad De vida En la vejez En ese sentido Cuando vos Me decías Que aparece Como una característica De la calidad De vida En la vejez Este conjunto De prejuicios ¿Cuál es Entre otras Cuestiones El modo En que llegamos A ese prejuicio? Porque vos Habías investigado Desde qué temprana Edad Nosotros Digamos Vamos Sumando prejuicios ¿No? Sí Estos prejuicios Pues tienen Que ver Primero Con todos Los agentes De socialización En primera instancia Pues la familia Están los pares Y las investigaciones Nos dicen Que desde Más o menos Los tres A cinco años Ya podemos Tener prejuicios Dependiendo De esos valores O esas formas De crianza Que hay Primero en el hogar Pero igual Está la influencia Externa ¿Sí? Porque tampoco Podemos encerrar A los chicos En una burbuja Y decir Que solo Lo que damos En casa Es lo que funciona Entonces Están Todos Los agentes De socialización Y está También La parte De medios En los medios Lamentablemente Y hay un documento Muy interesante Precisamente De ustedes De Argentina Donde Dan unas guías Para que Nos refiramos A la persona Mayor Porque ese cuento De abuelitos Abuelitos No es Es un rol Y no determina La pertenencia A un momento Vital Hay abuelos De 30 años De 35 años Entonces Podemos hablar Hacia De esa persona Mayor De esa persona Vieja Y Referirnos Con respeto A ella O sea Una de las Pero No es Que